Perú y Colombia no tienen apagones porque sus sistemas termoeléctricos privados cubren el déficit. La crisis energética la causó la dependencia de las hidroeléctricas, el cambio climático o la mala gestión de Daniel Novoa. Para el profesor Francisco Salles, el problema es más profundo, el miedo de los ecuatorianos a las privatizaciones. En cambio, Colombia y Perú han privatizado gran parte de su sistema eléctrico y no tienen apagones porque sus sistemas termoeléctricos privados cubren el déficit cuando las hidroeléctricas fallan. El IG detectó salida de una corriente de piroclásticos de El Reventador. El Instituto Geofísico informó que ha detectado la salida de una corriente de piroclásticos del cráter del volcán El Reventador en permanente actividad desde el 2002. Este fenómeno no había sido reportado desde hace algún tiempo, aunque El Reventador suele presentar diariamente explosiones de baja magnitud y emisiones de gases con poca cantidad de ceniza. El Reventador es uno de los 27 volcanes activos del Ecuador. Jaramillo reemplaza a García en el Ministerio de Producción. Hace pocos días, Inés Manzano reemplazó a Antonio Goncalves en la cartera de Energía y Minas. El 18 de octubre se conoció que Sonsoles García renunció a la cartera de producción y será reemplazada por Luis Alberto Jaramillo. Jaramillo se desempeña como director del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Llega en un momento de gran tensión, pues el sector productivo enfrenta dificultades debido a los cortes de electricidad de hasta 10 horas.